¡Suscríbete al canal! Y nos pareció un punto muy muy interesante, por eso es que decidimos visitarte rápidamente, para que platiques un poquito a la gente, ¿qué fue lo que trataste ahora en tribuna, diputado? Sí, muchas gracias, gracias a las personas que tienen a bien vernos. Pues básicamente tiene que ver con el tema de la auditoría forense que se mandó a realizar. Y básicamente ese fue el tema, fue un punto de vista muy personal, y en el cual sí puntualicé que el tema de la auditoría creo que no es lo que se esperaba, el resultado de la información no es lo que realmente se esperaba, no es una auditoría que nos diga exactamente dónde quedaron los recursos, sí menciona unas cifras, ciertas cifras, pero no nos dice en qué bolsa quedaron, no nos dice cuál fue el destino. Sí, a lo largo de la auditoría, a través de los diferentes capítulos, pues nos va diciendo que no se tiene la información completa, que los recursos se utilizaron para fines distintos a los que debería de ser, pero en ningún momento nos da nombres, nos da mayor información. Se está hablando de una auditoría que se realizó a una cuenta donde el monto de todas las subcuentas son más de 23 mil millones, que no es un tema menor, es muchísimo dinero y a partir de ahí se viene el quebranto financiero del Estado. Yo creo que el pueblo de Michoacán tiene derecho a saber qué pasó con ese dinero, porque es dinero del pueblo. Pero ya vimos que ni la auditoría, con la auditoría forense no fue posible esclarecer esto. Creo yo que esto sirve para una experiencia y dentro de lo que no nos dice, si hay algo importante que ver, que existe una mala aplicación en los recursos, no hay transparencia, no hay una correcta rendición de cuentas, hay un bloqueo para poder obtener la información real y son cosas con las que se va a estar peleando. Hay una resistencia realmente a que haya una apertura en la transparencia y nosotros estamos aquí precisamente para cuidar los recursos de los ciudadanos. Yo no tengo la intención de ofender a nadie, simplemente el tema sí está y lo que estoy diciendo es real. Entonces yo sí exijo que esta auditoría no se convierta en una burla para el pueblo de Michoacán. Que la empresa PKF le ponga nombre y apellido a todos los actos de corrupción que haya o que devuelva el dinero que cobró porque cobró 16 millones por hacer un trabajo que no es lo que se requería. Entonces no podemos permitir que si ya hubo una burla en la aplicación de los recursos de manera incorrecta, se trate de implementar un recurso, un mecanismo para esclarecerlo y se vuelvan a burlar del pueblo de Michoacán. Eso ya es el colmo, es un cinismo ya esta situación. Entonces yo sí exijo a la empresa que devuelva el dinero, que tenga tantita vergüenza y dignidad. O sea, o le pone nombre y apellido a los actos de corrupción, que devuelve el dinero que cobró, no hay otra. Y mira, honestamente yo sé que hay gran indignación en el pueblo de Michoacán cada vez que escuchamos de desfalcos. Uno es parte de la ciudadanía, causa molestia, causa enojo. Pero ya palo dado ya ni Dios lo quita, o sea, ya sucedió. Entonces a nosotros, como michoacanos, ¿de qué nos va a servir meter a la gente a la cárcel, a todos los que permitieron este tipo de atropellos? O sea, yo lo veo ya muy complicado, pero eso creo que no beneficia en nada a los ciudadanos. O sea, que haya gente en la cárcel, pero sí tiene derecho la ciudadanía a saber qué fue lo que pasó con su dinero. Eso queda, esto no está a discusión. Sí, los ciudadanos tienen derecho a saber qué fue lo que pasó con su dinero. Pero esto sirve para reforzar lo que he venido diciendo desde que inició la legislatura. Se necesita transparentar los recursos. Ya no puede seguir existiendo licuadoras. Y creo que nosotros como diputados debemos poner el ejemplo. No es posible que aquí en el Congreso del Estado, donde estamos nosotros los diputados, exista también una licuadora. Donde no se transparenten los recursos, donde se simule una austeridad que no existe. O sea, eso no es posible, pues. Nosotros tenemos que poner el ejemplo y la siguiente semana en el Congreso vamos a tocar sobre ese tema también. O sea, no más licuadoras. Y el Congreso debe poner el ejemplo. Entonces, te invito para que estés al pendiente. Claro, claro. Al pendiente, la próxima sesión vamos a tocar el tema de la Cuarta Transformación. Y desde luego, pues el tema muy concreto es que tenemos que poner el ejemplo. Y no simular cosas. No estar simulando una austeridad que no existe. Eso en nada le beneficia a Michoacán. Sino más bien que haya transparencia. Que haya transparencia y rendición de cuentas. Dice, con todo esto puede crearse mucho más desconfianza de la sociedad si se está hablando que hay una austeridad que no se está realizando. O sea, es que eso es real. O sea, los ahorros que se pretenden hacer, ¿en dónde quedan? ¿En manos de quién? Esa es la duda. Y luego, pues el Congreso, al no ser un órgano auditado, pues entonces, ¿quiénes manejan esos recursos adicionales o esa cantidad de recursos que se están liberando? O sea, se están, por decir algo, ahorrando. ¿Quién utiliza esos recursos? ¿Quién es el que toma decisiones sobre eso? Porque, bueno... ¿Ese supuesto ahorro? Ese supuesto ahorro, ¿quién lo está manejando o a bolsa de quién va destinado? ¿O quién están haciendo uso de ese ahorro? O sea, esa es la gran duda. Entonces, pues creo yo que vale la pena... Yo no estoy en contra de la austeridad. Pero yo creo que en ese tema debe haber un proceso. El proceso es un poquito el tema de la próxima sesión. Yo considero que primero se debe empezar por transparentar las cosas. Saber cómo se están aplicando los recursos y de ahí pasar al tema de austeridad. Porque si queremos empezar con la austeridad, la austeridad vendría siendo una simulación, porque pues al no haber una correcta aplicación de los recursos, pues simplemente se le da vuelta al tema. Entonces, primero hay que transparentar. Ya que logremos ese paso, tenemos que seguir con la austeridad. Y el resultado de ambas tiene que erradicar la corrupción. Es el tema que he estado hablando contigo. El tema de la cuarta transformación. Si no erradicamos la corrupción, la cuarta transformación está en riesgo. Y es algo que no nos podemos permitir nadie de los ciudadanos. La cuarta transformación se tiene que concretar. Entonces, por eso, yo insisto en la transparencia, porque tenemos que agotar ese tema primero. Que todos transparentemos los recursos. Enseguida vámonos con la austeridad, pero una austeridad real. Donde no sea que unos cuantos tomen decisiones a su favor o para su beneficio. Y después, bueno, erradicar la corrupción. Es un proceso del que vamos a hablar la siguiente semana. Por eso te digo, te invito para que... Sí, por supuesto. Este es al pendiente, muy al pendiente de eso. Y pues sí, también solicité en tribuna que ya retiraran estos spots que están saliendo en la radio. De que un congreso a usted o demás. Bueno, yo en lo personal nunca me pidieron parecer... Perdón. Nunca me pidieron parecer para sacar estos spots. Y nos tomaron en cuenta, yo creo, a muchos diputados. Pero yo preferiría que mejor los quitaran. Es mi punto de vista, mejor quiten esos spots. Vamos, si realmente queremos hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Entonces, hay que estar pendientes. Qué bueno, qué bueno. Siempre interesante la plática contigo. Valta, regresando un poquito a esto que decías. No podemos decir que estamos en la misma. Estamos peor, porque ahora se le va a dar carpetazo, porque no hubo ninguna... No, mira, por parte de la comisión inspectora, doctoría, se tiene planteado solicitar el informe completo a finanzas. Porque, bueno, nos entregaron un informe final, pero necesitamos todos los trimestrales que se habían solicitado. También vamos a solicitar que a los dueños de la empresa o responsables de la empresa comparezcan ante la comisión. Pues para que ahí nos aclaren bien el asunto, hay que darles la oportunidad. Yo ya hice un planteamiento personal, pero yo creo que ellos tienen la obligación o tienen el derecho de aportar todos los elementos. Y, pues, reunirse con nosotros para, si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, bueno, que me lo hagan ver. Y si ellos están en lo correcto, yo lo aceptaré. Pero, pero sí se necesitan ellos pronunciar, o sea... Apertura de ideas, ¿no? Sí, desde luego. O sea, si yo he caído en un error, como todo un caballero, pues yo lo reconoceré. Incluso lo haré en la misma tribuna. Si yo estoy en un error, pero si no lo estoy, pues que devuelvan el dinero, el dinero que cobraron, que lo devuelvan. Entonces, vamos a esperar que la comisión, este auditor, haga lo propio. Se va a girar por oficio para que entreguen los informes trimestrales y que se cite a las personas responsables de la empresa para que en la comisión, pues, nos externen, este, lo que a su parecer crean con conducente, ¿no? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Y esto nos va a ayudar para, este, pues, hacer un mejor posicionamiento. Ya la comisión, yo creo que haría un dictamen. Ya dictaminaría y ya tendría todos los elementos para poder, este, decir lo conducente. Digo, a mí me gustaría estar en un error, pero, bueno, pues que me lo haga ver, pues, la empresa, ¿no? Sí, claro. O de finanzas, o quien crea que estoy en un error, pues que me lo hagan ver. Por supuesto. Pues, diputado, ¿cómo es? Y no quito el dedo del renglón. Ajá. O sea, que la empresa regrese el dinero. Si no le ponen nombre y apellido. Sí, 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 no hubo resultados, pues. Que no se venga a burlar de los michoacanos, de los ciudadanos, que no se vengan a burlar, que regrese el dinero. Y los vamos a estar esperando en la comisión para platicar con ellos. Perfecto. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo esto, cómo se va desarrollando, le vamos a dar seguimiento. Porque, por supuesto, que este tipo de temas tan controversiales, bueno, pues hay que estar muy, muy pendientes todos los ciudadanos. Porque, de alguna forma, esto que exige hoy el diputado, pues, es en beneficio de todos nosotros. Correcto. Diputado, te agradezco muchísimo y estamos a la orden. Sí, pues, de hecho, para eso estamos, para cuidar el dinero de los ciudadanos. Pues, para eso estamos aquí y, pues, sigue la invitación abierta a los ciudadanos. Quienes tengan algún tema que crean que sea necesario presentar en tribuna, bueno, pues, estamos aquí en la fracción del PT. Estamos del lado de la gente. Su amigo Walter Gaona, pues, con mucho gusto lo recibiría y podemos dialogar de cualquier tema. Perfecto. Señores, yo me tengo que despedir. Como siempre, soy Ángel Daza. Esto fue MSD Noticias. Hágame un gran favor. Sea usted feliz. Diputado, te agradezco. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.